Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien aquí en la ciudad vieja. No hace demasiado frío, la verdad que hizo un día espectacular, por lo menos soleado, un día otoñal. Son las 19.03. La Máquina de Pensar arranca, amigos, de esta forma. Esto significa que Mitologando, la columna de mitos de Lilian Yrigoyen comienza ahora. ¿Cómo le va, Lilian? ¿Anda bien? Bien, un poquito con la voz tomada, pero bueno, vicisitudes de la vida. Vicisitudes de la vida, pero mitológicamente estamos bien, estamos con ganas. El vestiario mitológico que habías empezado, porque el año pasado hiciste mitos de distintos, sobre todo mitos femeninos, y después nos fuimos a los monstruos, al vestiario mitológico. Es interesante, porque los mitos están muy poblados de esos monstruos, que después en nuestro imaginario lo hemos ido adoptando y adaptando. Y integrando incluso al inconsciente también. Y el cielo también se ha poblado de algunos de esos monstruos. Bueno, hoy habíamos quedado de que íbamos a hablar sobre los monstruos, o ese bestiario que está muy presente, ¿no? En los doce trabajos de Hércules, o de Heracles. Heracles, sí, sí. Heracles, deberíamos decir. Hércules es el nombre que es posterior. Heracles. ¿Pero y Hércules de dónde salió? Perdón, ese nombre. Y ese es más bien el nombre latino. Ah, de los romanos, perfecto. Y Heracles, que era griego. Heracles, que quiere decir la gloria de Hera, que es más, Heracles es un nombre adquirido posteriormente. Él nació como Alcides o Alceo, que son los dos nombres que se le dan, que derivan de su abuelo, pero, este, que sería, bueno, el padre de su padre mortal, ¿no? Anfitrión, él es hijo de Zeus, habíamos quedado Zeus y Alcmena, pero esta Almena estaba casada con Anfitrión. El padre de Anfitrión, Alceo, sería el que le había dado el nombre, o Alceo o Alcides. ¿Qué deriva? Es una raíz que quiere decir fuerza, ¿no? El nombre de él. Bueno, resulta que él tuvo, se llamó, nació con ese nombre, tuvo un hermano también, y Ficles. Pero él pasó a llamarse Heracles luego, o a partir de los doce trabajos que tuvo que realizar para Euristeo. Su primo sería, ¿no? Y debido a que esos trabajos se los habría impuesto de alguna manera indirecta, era a través de Euristeo, porque era siendo este hombre, este Heracles, hijo de una infidelidad de su esposo, del esposo de Hera, de Zeus, lo persiguió particularmente a Heracles. Y una de las cosas que quiso hacer fue ponerlo por debajo del primo de Euristeo, que sería después rey de Argos. Por eso fue una manera de imponer esos trabajos que le iba a imponer Euristeo, fue la manera de, digamos, pisotearlo de alguna forma. Sí, 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 le impusieron, digamos, doce trabajos que eran imposibles de culminar, o eran un gran desafío, y, digamos, eran más bien, digamos, como emboscadas, o como, digamos, trampas para que Heracles en alguna de ellas cayera, digamos, ¿no? O sea, eran cosas muy difíciles, ¿no? Es más, nunca se coincide cuántos fueron los trabajos. Finalmente se llegó en doce, pero lo más aceptado eran diez trabajos. Se agregaron esos dos porque hay dos trabajos, en uno que se pidió un salario y Euristeo se lo descontó como trabajo, y en el otro fue ayudado por su sobrino, Yolao, Heracles, también se lo descontó Euristeo como trabajo. De ahí quedaron los doce, pero si no se dice, en un momento, o muchas veces se dice que eran diez los trabajos. Pero bueno, ¿por qué tuvo que hacer esos trabajos? Tampoco está muy claro. En algunos lados dice que Heracles quiso volver a Argos, y en Argos estaba Euristeo como rey, y Euristeo le dijo que para, si quería venir a Argos con él, a su reino tenía que cumplir esos trabajos que le iban a poner. Bueno, entonces Euristeo ahí, digamos, el que se lo pone directamente, más allá de que atrás este era, Euristeo, este rey, lo que quiere es que Heracles no venga a su reino. Entonces le impone unos trabajos muy difíciles. Muy difíciles, tal vez lo quiere también decir, yo soy el poderoso. Hay toda una triquiñuela, también en la leyenda, que dice que Saús había dicho que el que naciera en determinada fecha iba a ser el más poderoso en Argos y Micenas. Entonces, como el que iba a nacer en esa fecha, él lo dijo por Heracles, por su hijo. Pero era, captando el asunto, y no queriendo que fuera Heracles tan poderoso, mandó a su hija, la diosa que es Litia, la de los partos, para que se cruzara de brazos delante del lugar donde iba a parir a Almena, y trancó el parto. Y hizo que el parto de la madre de Euristeo lo hizo fluir el parto, y nació primero Euristeo, que Heracles, y por lo tanto fue Euristeo, según lo que dijo el propio Euristeo. El que nació primero. Ahora, una vez más, estamos con esa duplicación, con gemelos, con hermanos que son, o digamos, dobles, una y otra vez aparece en la mitología. Y aparte, en este caso, Heracles tenía una fuerza impresionante, y Euristeo no. No, Euristeo siempre era un pusilánime, porque es más o menos lo que se dice, era cobarde. Él se escondía cuando Heracles le traía los monstruos, o lo que él pidiera, los pedía, pero después se escondía dentro de una tinaja famosa que él tenía para esconderse cuando tenía miedo. Por eso digo, es como la idea esa del hombre y la sombra, esa dualidad, digamos, del opuesto, no los opuestos, y que son como hermanos, son gemelos. Sí, y hay muchas historias dentro de los gemelos. Hay gemelos que se llamaban muy bien, pero hay muchas historias, creo que ya lo había comentado, de gemelos que se llamaban muy mal. Estos no eran gemelos, pero eran primos que iban a nacer prácticamente el mismo día, un día antes, todo el día antes. Sí, sí, por eso digo, estamos hablando de una cosa muy mínima, digamos, y obviamente hay como un reflejo uno en el otro, aunque sea como los espejos, un reflejo inverso, ¿no? Un reflejo inverso, cada uno refleja lo que es. Un concaudo converso. Claro, Heracles era fuerte, valiente, con gran coraje y gran inteligencia, y bueno, y Euristeo no tanto así. Bueno, el primero fue El león de Nemea. Sí, hay otra versión, que no es menor, que dicen que esos trabajos se los impuso, era como expiación, porque enloqueció a Heracles, Heracles estaba casado con una hija de un rey tebano, Megara, y había tenido unos, algunos dicen tres, cuatro, cinco, bueno, no importa, varios hijos, y Euron lo enloqueció y él mató a sus propios hijos. ¿Y a su mujer también? Algunos dicen que él ha matado a su mujer, a otros dicen que no, que a esta Megara la dio después por esposa a Yolao, su sobrino, a pesar de la diferencia de edad, ¿no? Porque es específico, dicen que Yolao tenía 16 años y Megara tenía más de 30. Claro. Pero bueno, hay versión. Bueno, eso fue terrible, dice acá, al despertar y descubrir los terribles actos que había cometido Heracles, obviamente sintió un terrible dolor, avergonzado, se aisló, y se fue a vivir a tierra salvaje, bueno, ahí estuvo una peregrinación, una larga búsqueda. Y la forma de espiarlo fue haciendo, o sirviendo a Luisteo con los trabajos que él le impondría. Fue el oráculo de Delfos también, otra vez más aparece el oráculo de Delfos que hemos hablado aquí, y bueno, entre otras cosas, le dice que bueno, para espiar esos terribles crímenes que había cometido, tenía que hacer algo que era casi imposible, reitero, o era muy difícil, era muy fácil que muriera en el intento, ¿no? Sí, es algo así que se ve mucho, ¿no? Como la muerte de la quimera que hablamos del otro día, como la muerte de la gorgona, eso que se le impone a los héroes para que muestren cuán poderosos son, pero son como pedidos imposibles porque son o monstruos o... Pero de todas formas, cuando ellos logran vencer cada monstruo o logran vencer su miedo, se van volviendo cada vez más poderosos. Y sí, se van volviendo en héroes que después serán venerados también. Exacto, se van convirtiendo, es como el camino del héroe, ¿no? Exacto, son como caminos de iniciación. Sí, de iniciación, de acuerdo. Para algunos, perdón, no es solamente una cuestión física, obviamente, sino todo es alegórico, ¿no? Exacto. De obstáculos interiores, de purificación, frente a los grandes miedos, pánicos que podemos tener todos, entonces en ese camino del héroe hay que enfrentar tus miedos. Y en el caso de Heracles, que después sería divinizado, ¿no? Porque pasa inclusive por una apoteosis y después sería divinizado y pasaría a ser el esposo de Ebe, la diosa de la juventud en el Olimpo. Pero eso después de muerte y de todo. Claro, pero estamos hablando de algo que no es habitual, me parece, en la mitología, que es ver como un hombre, ¿no? porque es un hombre de última, se va transformando al final, se convierte en un dios, ¿no? Muchas veces vemos semidioses, ¿no? Hombre, mujer, digamos, ¿no? Él es un semidioses, hijo de Zeus, pero hay muchos semidioses, estaba Perseo, que no evolucionan, no tienen evoluciones, nada más que puntualmente su heroicidad, pero no su... Su condición de dios, no llega a la condición de dios. El futuro dios, ¿no? Es una especie de ser que limpia el mundo de maldades y después va a subir. Va a sufrir y va a subir. Es una ascensión, va en un ascenso, en un camino de iniciación, va superando todas las... El primero fue el León de Nemea, ¿no? Ese es el primero, porque los órdenes no siempre son iguales, a veces el sexto es el séptimo. Generalmente los seis primeros se refieren a todo lo que tiene que ver con los trabajos que involucran al Peloponeso, o sea, a Grecia, ¿no? A la parte de la isla de Grecia, el Peloponeso. Peloponeso quiere decir isla de Pélope. Pero bueno, esos serían los seis primeros trabajos. Los otros seis se vincularían más a todo lo que tiene que ver con tierras mucho más lejanas, el extremo de Libia, el extremo occidente, Tracia. Pero el primero, como decíamos, encontramos en Largólide, en el Peloponeso, en Nemea, donde existía un león poderosísimo que tiene una genealogía, hijo de Tifón y Echidna, que ya habíamos hablado antes, que era hermano, ese león de la Hidra de Lerna, el segundo trabajo de Heracles, hermano a su vez de otro, otro, otro de los, un perro que después también en uno de sus trabajos matará Heracles, hermano de una serpiente, Ladón, que también matará Heracles en estos doce trabajos, y además también hermano de la, de la águila que devora el hígado a Prometeo, que también matará dentro, no como uno de un trabajo específico, pero va a matar Heracles. Heracles la matará. Y el perro es el cáncerbero, el que decías vos, no, ese no es el perro. No, este yo hablaba de otro, pero también sí, el cerbero era hijo de Tifón y Echidna. Bueno, y como te decía, el aila que también matará, no dentro, sí dentro de uno de los trabajos, pero no como un trabajo específico, sino de esos layos, de cotelete, matará. Ni no vos. Bueno, entonces, en este león de Nemea, que... Tenía que matar al león de Nemea y despojarlo de la piel, de la piel famosa. ¿Por qué la piel? Porque la piel era impenetrable a ningún tipo de arma, de lanza, de espada, de garrote, no había forma, era impenetrable. Entonces, ¿qué hizo Heracles? Que además de fuerte, era inteligente, ya astuto, dice que este león estaba escondido en una cueva con dos salidas, bloqueó una salida, hasta que obligó al león a salir y lo mató y lo mató con sus propias manos. Algunos dicen que descalabró la quijada del león, según otros, lo asfixió. Lo estranguló, sí, lo estranguló con sus manos. Arrancó la piel con sus propias manos porque no había arma que... Forma de cortarlo, no había forma de cortarlo. Ahí dicen que con sus manos también construyó lo que sería la famosa masa, que es el símbolo de Heracles, ¿no? Heracles siempre está con su arma más característica, además de otras que se le... La espada, escudo, coraza, lo que fuera, que se le fueron dando sobre todo Hermes y Atenea. Él construyó esa masa que es su símbolo. En toda la iconografía aparece con una masa. Un garrote, digamos. Un garrote. Bueno, llevó... Él después se vestiría con la piel de ese león muchas veces. ¿Y cómo, perdón, cómo lo cortó, cómo le logró sacar la piel al final? Y lo arrancó con sus propias manos. Vaya a saber cómo hizo, lo habrá arrancado a partir de la boca. Dice, Hércules empleó horas intentando asociar al león sin éxito. Atenea es fraseada de vieja bruja, ayudó a Hércules a advertir que las mejores herramientas para cortar la piel eran las propias garras del león. También hay otra versión que dice eso. De esa forma, con la pequeña intervención divina, consiguió la propia piel. A veces como el hielo. Exacto. Porque eso también aparece a veces en Heracles. Bueno, ahora estoy hablando de películas que he visto con la piel del león. Es que es como característico andar con esa piel. Es como un guerrero muy fuerte y con esa piel que parece tan más. Símbolo de su primer trabajo. También ese león después sería de alguna manera integraría a una constelación del león. Fue divinizado. Perfecto. Bueno, te cuento que no tiene nada que ver pero viste que Agatha Christie tenía su detective que se llamaba Hércules Poirot. Y tiene un libro que se llama Los doce trabajos de Hércules que son doce cuentos donde Hércules Poirot le van planteando enigmas y los va resolviendo. No tiene nada que ver pero bueno, fue una pequeña... Yo en su momento lo leí. A mí me gustan mucho los cuentos de Agatha Christie y los de Poirot particularmente donde ya no existe la de... o sea, si bien existe no se conocía en ese momento y donde lo que se aplica son esas deducciones fabulosas que no sé dónde la saca pero es fabulosa. Las famosas células grises de Hércules Poirot no era fuerza sino mente. Bueno, muy bien Liliana Yrigoyen queda planteada la primera de los trabajos de Heracles matar al león de Nemea y despojarle de su piel la siguiente es la hidra de Lerna pero lo veremos en el próximo capítulo de Mitrologando. Exacto, también estoy hablando un poco de esto en la Onda Digital TV que siempre me olvido de decir en www.lahondadigital.uy donde tengo un ciclo de mitología con Daniel Feldman el periodista Daniel Feldman que se llama El Ladrón del Fuego y que va ya en su tercer año. Tercer año y que se pueden ver online digamos todos esos programas están ya entonces no hay por qué digamos se pueden ir buscando de a uno no se pueden recorriendo El Ladrón del Fuego Liliana Yrigoyen ese es el programa de televisión que está ahí lo pueden buscar en Google también es muy fácil gracias Liliana por estar acá en la Máquina de Pensar nos vemos amigos en la Máquina de Pensar ahora vamos a darle la bienvenida a Marcelo Sánchez él es uno de los directores de Montevideo Comics que se realiza este sábado amigos el sábado 11 y domingo 12 a partir de las 14 30 horas creo en el Auditorio Nacional del Sodre en el Centro Cultural de España y en la Sala Nelly Goitiño se tratan de más de 150 actividades en estas tres sedes y nada ¿cómo andás Marcelo? ¿andás bien? Buenas noches muy bien por suerte medio cansado te noto ahí por la preparación pero bueno ya experiencia tienen estuve fijándome que hace 17 años que lo están haciendo más o menos esta es la edición número 17 sí que no le pusieron números los busqué los números antes ponían 15 décimos de segundo y ahora no lo estuve buscando por todos lados y saqué la cuenta después obviamente saqué la cuenta estamos a un año de cumplir la mayoría de edad así que la última oportunidad de ser alguna macana y ahora se complica no yo pensé que no ponían el número porque viste que a veces también hay estrategias para eso ¿no? viste de repente no sé no 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 hay años que lo destacamos sí sí la 17 es como un número ahí que no es 18 y no tira el número de la mala suerte no 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 es por eso pero bueno nada bien 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 venimos con los últimos ajustes como te imaginarás y contentos de que volvimos a tener la sala Nelly Goitinho disponible esto va a estar el domingo funcionando y vamos a realizar ahí el concurso de cosplay que la sala balso nos queda muy muy chica y bueno nada teníamos eso en el debe y este año por suerte lo logramos lo que dije yo que es a partir de las 14.30 está bien o es a partir de las 12 del mediodía de las 12 exactamente 12 del mediodía perfecto perfecto es importante esto porque estamos hablando de un festival una convención de cómic que tiene muchas aristas muchos espacios y que está bien saber que empieza a las 12 porque obviamente se forman colas también grandes para entrar sí se forman colas grandes porque bueno somos todos uruguayos y por lo general sacamos la entrada al momento yo me acuerdo que las últimas veces lo que están pidiendo es que compren antes porque a través de la red la podés comprar a través de Ticantel a través de la web y si no en las redes de pago claro no esperes a llegar al auditorio para sacar la entrada ahí es simplemente para ahorrar esa gran cola que se forma digamos para comprar porque se compra por un lado después entra por el otro claro sí tenés que armar una cola para comprar y después tenés que dar la vuelta para entrar pero bueno nada también la gente pasa bien tampoco es super grave pero bueno eso es un consejo que damos siempre y que algunos escuchan y otros no bueno pero está bien decirlo una y otra vez que hay muchas posibilidades sobre todo cuando hay muchas posibilidades de comprar entradas de una forma descentralizada en las redes de pago y en Ticantel bueno como siempre vienen también muchos invitados artistas extranjeros sí por suerte por suerte sí podemos mantener esa tradición ya de hace unos años de tener artistas invitados este año nos acompaña Janine Paquet que viene desde Canadá desde Francia llega Jules el actual dibujante de Lucky Luke y este perdón el dibujante de Lucky Luke sí el actual dibujante de Lucky Luke ah el actual obvio obvio casi nada también estamos hablando de un Lucky Luke impresionante y un personaje clásico estamos súper contentos nos va a acompañar Sebastián Cabot también y tenemos por suerte muchas invitadas de Argentina yo otro día decía que no siempre es tan sencillo traer invitadas mujeres por un tema de cantidad de volumen y que este año por suerte estamos recontentos porque pudimos viene Power Paola está llegando Mahox Muriel Bellini también está también viene Andrea Gen bueno nada tenemos un muy buen plantel y además lo que me gusta es que porque a ver Andrea hace cosas de manga pero por ejemplo Muriel trabaja con fanzines es decir que está está cubierto todo el espectro Andrea Gen a mí me sorprendió yo había oído hablar no lo leí pero el año pasado me acuerdo que lo mencionaron que tuvo hizo un manga El delirio de Annie que es de casi 200 páginas y yo me acuerdo que se mencionó eso como que aparentemente está muy bien y bueno va a venir acá y supongo que también va a dar charlas y en el caso de Mahox me enteré pero porque soy amigo de Silvio Galiz y de Vlad Tepes que está haciendo una una historieta va a ser con Vlad Tepes no sé si la ya la terminó creo que está estaba dibujando que yo sepa terminada no está por lo menos no la he visto pero está trabajando prepara una novela gráfica ambientada en la guerra de la triple alianza con el guión de Silvio Galiz ahí está eso es lo que había leído pero hasta donde yo sé no estaba terminada sí bueno eso pero se puede ver ahí lo importante acá es que también viene Sebastián Cabot de España que es alguien que también que de alguna forma ustedes traen gente que también conoce a gente yo quería decir esto de Mahox por ejemplo no sé cuando lo conoció a Vlad Tepes pero se vinculan también no sí bueno eso es una cosa linda que sucede en las convenciones y en esta también que cuando traes artistas de distintos países está la oportunidad que surja proyectos en común y ha pasado en la convención nada está súper bueno por eso nosotros generamos espacios por lo general o sea es imposible eso dirigirlo uno hace eso y después ocurren o no ocurre exactamente hay feeling después la gente se cae bien y uno le dice che tengo esta idea y me gustaría hacerla con vos que te parece nosotros lo que sí hacemos es tratar de generar los espacios para que los artistas se conozcan entonces hay una cena de bienvenida en la que van todos los artistas extranjeros y bueno delegados nuestros y ahí generamos como no sé romper el hielo si querés presentarse entre sí y a partir de ahí le damos a todos bueno mirá estas son este es el programa de la convención estas son las actividades que tú tenés pautadas que tienen pautado todos y bueno a partir de ahí las cosas empiezan a suceder sí 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 pero aparte es fundamental porque si bien estamos en el mundo internet y si bien estos toda la gente de la historieta vive en la web prácticamente no sé se mueven de hecho bueno ni que hablar en el primer mundo en España o en Estados Unidos en otros o en Canadá sin embargo no hay nada como encontrarte presencialmente ahí es cuando se pueden y en una sobremesa bien regada si el mano a mano te da un plus sin ningún lugar a dudas te da un plus que nada yo creo que te acerca un montón por eso ya te digo nosotros lo que sí podemos hacer es generar esos espacios en los cuales bueno se dé ese puntapié inicial y se puedan generar cosas a partir de ahí bueno los mismos artistas en base a a lo que tengan lo que tengan en carpeta y sus gustos personales este nada inventan y sacan nuevos proyectos algo que está súper bueno pasa mucho eso pasó al principio por ejemplo mucho al principio no podíamos traer muchos artistas europeos por ejemplo si no lo cuentan ahí que al principio trajeron un argentino una vez claro bueno arrancó así entonces empezamos a lograr este contactarnos con con Argentina empezaron a venir gente espectacular y ahí al principio claro surgieron proyectos en común digo yo de esos recuerdos de las primeras ediciones bueno eso marcó digamos yo no sé si fue solo por Montevideo Comics pero parte de eso tiene que ver el hecho que en Uruguay la historieta uruguaya siempre está vinculada con Argentina o sea ellos se están cruzando continuamente y se hacen coediciones ¿no? siempre ah bueno sí o sea eso se generó como no sé una especie de pacto tácito de que cuando Santu lo hace el guión el que dibuja es un argentino cuando Silvio Galici o Mati bueno estaba dibujando para otro lado se despegó pero bien cuando hay un dibujante de acá el guionista es argentino sí a ver quedó quedó una relación muy grande tenemos una afinidad cultural enorme y ya a esta altura no importa si estás en Buenos Aires corriente Marcelo y a vos y a Matías como obviamente creadores y directores de Montevideo Comic ya 17 años obviamente los recontra conocen ¿los han invitado a otras convenciones a otros festivales? sí 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 a ver nos han invitado y nosotros hemos ido por ejemplo estuvimos en Angulem hemos estado más de una vez yo estuve una vez Matías creo que fueron dos o tres veces que estuvo en Angulem ahí nosotros fuimos a presentar nos invitó el festival y fuimos a presentar hicimos un armamos una presentación de lo que era la historieta nacional en este momento y la presentamos en la carpa en la que estaban vendiéndose y comprándose derechos desde las ediciones eso fue en Angulem lo bueno de eso es que cuando vas a las convenciones por lo general logras hablar con alguno de los artistas que de repente ya estuviste pasando mails hace dos años claro hay de nuevo lo presencial también exactamente y ahí terminas bueno hicimos lo mismo en la Comic Con de Nueva York nos fuimos para allá ya habíamos hecho contactos anteriores la Comic Con de Nueva York debe ser power sí a ver son dos cosas totalmente apuestas a Angulem a Nueva York Nueva York es mainstream obvio sí 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 obvio gigante impresionante y lo otro es de autor exactamente y lo otro está basado no vas a ver no hay prácticamente cosplayers y no están las distribuidoras de cine por ejemplo lo que están son las editoriales las editoriales y los autores y es gigante porque utilizan todo el pueblito digamos lo utilizan todo no tiene una sede sola tiene muchas sedes ahora me estás hablando de Angulem del pueblito en Angulem vos vas a la iglesia y en la iglesia adentro hay historieta historieta de repente que tiene que ver con la religión pero hay historieta pasas por una librería y hay un autor dibujante te vas a tomar un café y entras y están vestidos y con algo que dice Angulem y que tiene si querés no sé cuál es la imagen del evento del año si si el logo es toda la ciudad toda la ciudad está vinculada volcada a ese evento y lo que pasa es que son 40 y algo de mil personas y pasan creo que 120 en 4 días entonces no conseguís lugar para dormir o sea tenés que hacer robantes es como Mercedes acá el jazz los días de jazz a la calle por ejemplo en Mercedes supongo yo algo así algo que invade toma toda la ciudad y eso es una de las cosas que a mí me gustó muchísimo Matías también y es una de las ideas que por eso empezamos a tener como múltiples seres y nos gustaría incrementar eso o sea está bueno porque es como que la ciudad se apropia de esa identidad claro de un festival y la vive entonces la vive toda la ciudad la toma como una especie de seña de identidad cultural en fin digamos y después eso por más que no te guste la historieta digo todo el mundo está enganchado y lo toma como una especie de bandera exacto entonces está bueno porque es un evento cultural que la ciudad se lo apropia y lo vivís de otra manera estaría buenísimo que acá pasaran esas cosas lo hemos planteado alguna vez yo qué sé estaría bueno que no sé si si el balé nacional va a presentar no sé cuáles van a ser los espectáculos del año estaría buenísimo verlos bailando en la plaza del entrevero y que fuera un evento más grande y que las vidrieras del 18 de julio tuvieran que ver con eso otra la sinfónica lo mismo bueno pero en esos casos alguien te puede decir instrumentos pero en el caso de la historieta sería muy fácil por ejemplo se me ocurre a mí que bueno que en la plaza del entrevero ocurriera que en la plaza de Cagancha hubiera porque sería muy fácil y aparte la gente se presta los autores me refiero le fascina yo creo que sí que al autor le interesa pero también está bueno cuando por ejemplo suponete que tenés una tienda que tiene una vidriera y lo que está pasando en la ciudad culturalmente ese mes o lo que sea bueno estamos hablando de Montego Comics Montego Comics entonces vos capaz que armás tu vidriera en mayo y los personajes que tenés en vez de tener hojitas porque arrancó el otoño tenés una imagen como se hace el día del centro por ejemplo en 18 pero si es el día del cómic o el fin de semana o la semana o la semana o lo que sea porque lo que está sucediendo en la ciudad en ese mes esa semana o lo que sea es tal cosa yo me refería con esa cosa que se apropian de determinada identidad y lo viven y genera un turismo y genera una narración también un relato por ejemplo en determinados espacios se ha visto obviamente por ejemplo en los shopping que se genera un relato y ellos van generando una ficción pero digamos en 18 de julio no ocurre lo mismo ocurre quizá para el carnaval quizás ahí puede ser que no que haya un ¿sabes que otra cosa había? en los restaurantes agarrabas el menú y habían armado un menú que tenían que ver con las historietas o sea le cambiaban el nombre a los platos y tenían no sé qué o sea podés hacer todo cientos de miles de cosas y en un mundo ahora perdonar que te interrumpo pero en un mundo que precisamente ahora se está discutiendo mucho se está discutiendo el auge extraordinario que tienen las películas de superhéroes yo fui al primer fin de semana que se estrenó ahora la última de Avengers y es impresionante solamente ver en todos los cines que se dio en Montevideo y ver por ejemplo porque yo estuve viéndolo el cartelito digamos en cartelera diciendo que no hay ningún tipo de descuento para ninguna de las salas o sea cuando vos tenés 20 salas y decís que no hay ningún tipo de ninguna clase tenés mucha fe para que vaya muchísima gente y de hecho fue digamos yo fui a la ex Casa Blanca donde hay menos digamos pops y menos menos pochocos pero había gente igual o sea eso te habla de una fuerza cultural muy fuerte me explico a nivel mundial ya Charlize Theron estuvo hablando en contra de que todo el cine se va yendo por ahí que están arruinando no sé qué no sé cuánto no obviamente pero quiero decirte que tiene una fuerza cultural tan grande que esto que decís vos que los restaurantes tomen esa semana ¿me explico? sí estamos generando a ver yo te lo decía desde el punto de vista del cómic pero es como te decía más temprano puede ser con el ballet puede ser con no sé sí 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 con cualquier expresión cultural que la ciudad tenga y que la sienta como propia que no es una cosa ajena sino que es algo que está pasando sí pero viste que digo la sienta como propia pero viste que el propio Montevideo cómic y puedo decirlo yo que iba fui a las primeras a las primeras no pero en su momento era muy gueto digamos y había que explicar todo cosplay y no sé qué no sé cuánto y ahora ya se desprendieron festivales de cosplay ¿no? ahora ya se empezó digamos a difundir quiero decir que hay procesos por los cuales la ciudad puede ir tomando ¿me explico? sí sí y que en vez de que funcione solo dentro de un auditorio que está espectacular realmente porque el lugar es muy grande aunque ya se va quedando chico también en espacios en otros espacios pero bueno vamos a hacer una pausa amigos después voy a hablar de la programación porque nos fuimos por las ramas con Marcelo Sánchez uno de los directores de el Montevideo cómics que va a ir este sábado y este domingo amigos a partir de las 12 horas en el Auditorio Nacional del Sodre pueden comprar las entradas en todas las redes de pago y también va a estar como siempre en el Centro Cultural de España eso es con entrada libre y en la sala Nelly Goitinho el domingo para el concurso de cosplay que bueno que también tiene su ¿ahí hay que pagar entrada también para ahí? es la misma entrada o sea es una entrada única vos pagas la entrada del domingo te vas al auditorio pasas todo el día y si querés a las 7 de la tarde arranca el concurso de cosplay te vas para ahí con la misma entrada a ver esos personajes amigos continuamos a la máquina de pensar estamos conversando con Marcelo Sánchez uno de los coordinadores o directores de Montevideo Comics que va este Montevideo Comics el sábado 11 y el domingo 12 este sábado este domingo a partir de las 12 horas amigos en el Auditorio Nacional del Sodre va a tener su centro digamos en la convención digamos se le llama convención bueno festival de cómics viene el dibujante el actual dibujante de Lucky Luke ¿no? es impresionante y también se va a hablar eso lo vi en el Centro Cultural de España de Mortadelo y Filemón La Gran Aventura ¿no? Sí, es cierto hay un club de Mortadelo y Filemón que van a estar dando van a estar presentando la película en el Centro Cultural de España y van a estar dando una charla en Montevideo Comics también van a digo históricamente Montevideo Comics regala tratando de historietas me acuerdo cuando hicieron la de Carlos María Federici y bueno el año pasado hicieron una de Ciencia Ficción que ahora no me acuerdo como se llamaba pero este año es de Tabaré este año es de Tabaré sí este año es de Tabaré logramos compilar bueno lo contactamos nos mandó está vivo sí, sí, sí está vivo está vivo está viviendo en Argentina nos mandó nos mandó los materiales con la hija y bueno nada armamos el libro así que sí como es tradición vamos a estar regalando un libro pero a los primeros mil, mil doscientos de cada día vamos a estar entregándoles leí que por primera vez era para mayores de 18 años es para mayores de 18 años porque Tabaré tiene aquellas de Stauky o el Maceci o el Cacique Paja Brava que eran eran medias picaras en los años 70 exactamente lo que tiene es un tema como de corrección política si querés yo qué sé en los años 70 80 los gurises le iban a comprar los cigarros y una cerveza a la familia en la esquina hoy no lo pueden hacer bueno está siguiendo eso mismo las mismas las mismas las mismas reglas lo que hacemos es no y sobre todo porque digamos puede haber cosas políticamente incorrectas en Satiricón del año Sex Humor la revista Sex Humor del año 80 y pico que no me acuerdo pero bueno yo lo que sí me acuerdo que a mí me fascinaba obstáquio el inmarcesible que fue que daba convertido en Extac y un manchito pero bueno una serie de cosas pero bueno hablemos de otras cosas lo importante es que ese libro con historietas se va a regalar junto con la entrada los primeros mil ¿no? sí son un poco más de mil por día que vamos a estar regalando perfecto perfecto bueno y de y bueno ¿qué más? mirá por primera vez este año van a haber youtubers ah sí dos youtubers sí son dos hay uno que es Mr. X de Top Comics que es mexicano tiene un canal este de historieta y está también una colombiana que se la conoce como Paulette la reina del misterio que habla este bueno de aparecidos ah por eso va a estar hablando con Guillermo Lockhart está ahí está bueno el sábado a las 17 horas tiene un perfil similar a lo que hace a lo que hace Guillermo y este Guillermo la va a estar presentando este esas son un par de presentaciones que se van a hacer en la sala en la en la en la en la y bueno van a van a ser en esa en esa sala contarles que, bueno, como dijiste vos hay más de 150 actividades diferentes para hacer algo lindo que seguimos manteniendo y que funciona muy bien son los talleres que se van a estar dando hay talleres de fanzines, van a haber talleres de escultura los talleres son gratuitos, es decir, una vez que entras todas las actividades que tiene Montego Comics son por el mismo precio y recordar que los chiquilines, los menores de 10 años entran gratis esos siguen así en el Centro Cultural de España las actividades son todas gratis como creo que ya dijiste hoy un poquito más temprano el Centro Cultural de España va a estar funcionando el día sábado el auditorio funciona sábado y domingo y la sala en el higo y tiño el domingo exactamente como cierre con la entrega de los premios y el concurso de cosplay cuando mencionas los de los youtubers vos sabés que no te lo quise mencionar porque pensé que ya era una había pasado el año pasado pero no es la primera vez que traen a youtubers que es un fenómeno que bueno ya se está volviendo central por los millones de personas que van digamos siguiéndolo incluso en las ferias del libro hay algunos youtubers que han aparecido digamos el youtuber Germán por ejemplo en Colombia se desmayó en una feria del libro de tantas cosas que tuvo que firmar y en el año pasado en Buenos Aires Germán también fue a firmar y se habla de 20.000 ejemplares una cosa impresionante es un fenómeno que creció rapidísimo si querés muy rápido y que nosotros no lo habíamos incorporado hasta el momento pero nos lo sugirieron o sea no lo pidieron la misma gente hay que pensar perdón digo que por ejemplo Germán tiene más de 25 millones de seguidores por ejemplo estamos hablando de unas cifras que son un disparate si 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 son enormes las cifras y la llegada que tiene esta gente bueno nada nosotros nos empezaron a llegar propuestas y de la gente y sugerencias de que empezáramos a incorporarlos y este año lo hicimos y nada estamos súper contentos de haber podido podido ficharlos Sebastián Cabot que uno de los autores que viene es de Mallorca entonces a las 18 horas el sábado va a estar en la sala de conferencias ORD dice aquí la ola de tinta de Baleares es alguien que vive en Mallorca estuve viendo pero que vive de su trabajo si 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 hacía unos años ya que habíamos hablado con Sebastián y no habíamos logrado cuadrar para que para que viniera pero pero nada por suerte este año se dio así que lo estamos esperando con muchas ganas y bueno también viene este canadiense que dibuja yo no lo conocía Janine Paquette que viaja desde Montreal para contarte como ha lidiado con Grant Morrison bueno con un montón digo ah y dibujó Wonder Woman la Liga de la Justicia también y muchos más estamos hablando también de historietas y de cine de cine hay algo de los del cómic no de Avengers no no de Avengers en particular no no la idea nuestra del cine es poder pasar principalmente cosas que no van a estar exacto que no vienen aquí a la que no vienen directamente a las los blockbusters claro entonces ahí vas a ver otro tipo de cosas claro este que nada tiene un poco más que ver si lo vas a poder ver después mañana en el cine al lado de tu casa no tiene mucho sentido que lo proporemos a la grilla perfecto perfecto y bueno también este bien digo estoy viendo acá Marcelo Esquistapache el enigma de Rosario una novela gráfica sobre física cuántica bueno hay cortometrajes para los más chicos eso también es habría que decirlo ¿no? el sábado sale a proyecciones radio cero ¿cuál es esta? es la sala de Hugo Balso lo que pasa es que la rebautizaron ah la rebautizaron esta es Hugo Balso te acuerdo exactamente la sala es la Hugo Balso donde se van a estar proyectando las películas los cortos perfecto bueno como es habitual eso pasaba siempre digamos a veces había alguna charla en el medio de un documental o esto yo me acuerdo que vi una del Eternauta por ejemplo y apareció simplemente para festejar para saludar uno de los autores digamos pero sí se van pasando una tras otra eso es así sí hay más de 20 horas de proyecciones ya pautadas para el fin de semana esto arranca como siempre las actividades de Montevideo Comics van ocurriendo todas en paralelo ¿verdad? o sea arranca el es imposible a todos no a todos pero yo la recomendación que hago siempre es que estudien el programa antes bájenlo está en formato digital en la página web de Montevideo Comics que es www.montevideocomics.com.uy y vean qué es lo que más les interesa otra cosa Montevideo Comics arranca a las a las 12 del mediodía y va a ir como hasta las 10, 11 de la noche el sábado por lo menos este a Montevideo Comics podés ir temprano salir y volver a entrar o sea no es que tenés que agotar lo que hacés si fuiste a las 2 de la tarde y porque te interesaba ir a ver tal o cual charla o ver una película o ir a un taller o lo que fuera a determinada hora y no tenés que quedarte hasta las 7 que de repente está la otra cosa que te interesa fuerte claro te podés ir ir a tu casa hacer lo que quieras salir y después volvés y volvés a entrar entonces digamos esa es la idea es que tiene muchísimas horas la convención es muy extensa y otra cosa que hay que decir es que los talleres que son abiertos tampoco son específicamente solo para gente que dibuja o solo la gente ¿no? porque yo he visto que simplemente se sientan y bueno les interesa ir a oír lo que va a pasar esa es la idea o sea la idea de los talleres que se van a estar dictando en la convención es para amateurs para gente que le gusta no sé querés saber cómo se hace un fanzine querés ver cómo se edita un fanzine nada anda acercate busca tu lugar y vas a participar muchos de ellos son también con un perfil o sea buscamos que sean con un perfil como para niños o adolescentes jóvenes que están arrancando esa es la idea de esos talleres sí bueno aquí se habla bueno ya dije la ola de tinta de Baleares más rápido que su sombra también lo dije Luqui Luke obviamente el dibujante francés que va a estar hablando en una presentación especial para escolares para escolares eso es a las 14 horas el sábado después bueno Independientes Indómitas estas son las dos argentinas que vienen para hablar de El gran camino a las historietas y está bueno también porque también ahí cuentan la historia de vida que es lo que han hecho y es algo que ocurre muchas veces en el Centro Cultural de España también lo hemos visto y es para todo el mundo digamos parece mentira pero no está mal ponerlo la corrección política en el cómic invitaron a Black Tepes para hablar de eso bueno no el domingo a las 19 horas va a estar Black Tepes Silvio Galici Mahox encaran esta pregunta no sabemos cómo la responderán pero seguro que contarán cómo hacen obviamente Black Tepes no va a estar de acuerdo con la corrección política en el cómic ya lo puede anticipar bueno no sé no sé Marcelo qué más decirte simplemente que sea lo mejor que sea mejor que el año pasado yo me acuerdo que fui el año pasado no hubo no fue no vi tanta gente el año pasado como había visto otras veces pero no sé no sé qué pasó si fue la fecha que cambiaron no sé algo pasó no me acuerdo el año pasado estaba en Mundial ah estaba en Mundial igual la cantidad de gente que fue al final ustedes tienen el número sí una de las cosas yo me acuerdo que te lo comenté eso de que me parecía que no había esa locura de gente sino que se podía circular bien bueno eso fue una de las cosas que nos sí no me acuerdo la hora que fuiste pero una de las cosas a la gente los comentarios de la gente fueron al revés que era mejor el volumen de público que manejamos el año pasado al volumen de público que se había manejado sobre todo uno de los días del año anterior que creo que no me acuerdo si fue el sábado sí era uno de esos días viste que yo fui también y aparte que uno subía al auditorio iba subiendo la temperatura de una forma impresionante y el año pasado no uno subía y era todo normal había gente no hay gente en las escaleras pero no era esa no era esa cosa esa hormona adolescente que se ve ahí el año el año pasado no el anterior si tuvimos uno de los días que creo que ese que fuiste vos que nada que sí que realmente también lo otro que hicimos el año pasado y que se notó fue cambiar ligeramente el diseño de la convención de la ubicación de algunos stands eso lo que hizo fue mejorar la circulación había stands que estaban muy sobre los bordes y que impedían que la gente se moviera entonces eso también daba la impresión de que había más gente porque lo que había era atascos o sea que al final digamos vos tenés más o menos los números al final y los números te dieron que eran una convención normal si la convención fue una convención super normal por eso te digo cuánta gente más o menos y pasa cerca de 8000 personas 8000 personas contando los niños todos todos contando sábado y domingo 8000 personas sábado y domingo 8000 personas que se mueven entre ahí la sala en el egoitino el centro cultural de españa es impresionante 8000 personas es impresionante bueno marcelo gracias por estar en la máquina de pensar y lucharé por aquellos que no puedan luchar por sí mismos es el título que le pusieron al programa y bueno tiene que aparece una muchacha ahí aparece una creadora argentina es una promesa de campaña dado que estamos en campaña política lo que tenemos acá es una promesa de campaña perfecto gracias por estar en la máquina de pensar y felicitaciones una vez más gracias a ustedes y bueno muchas gracias por invitar amigos se terminó la máquina de pensar mañana vamos a nos va a visitar Martín Buscaglia que también va a estar con Nico y Barburo en el ciclo de cuerdas de la sala Hugo Balso el 16 de mayo y también va a estar con nosotros el crítico de cine Wilmar un piérrez para hablar de un documental que se llama No Llegarán a Viejos sobre la Primera Guerra Mundial de Peter Jackson el director del Señor de los Anillos que yo la vi está muy bien es una película hecha en el año pasado porque se cumplían 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial esto es todo amigos que lo pasen muy bien